Pásame tu tiempo Fui mi alma triste Anhela el momento de volver Este corazón ilusionado Vive día a día soñándote La nostalgia me grita Vuelve ya Pues mis ansias de amarte Estallará En mi mente se anida La ilusión De volver a tu lado Mi amor Pues yo no sé vivir sin ti Hasta la primavera es triste y gris De veras yo no sé vivir Mi alma te extraña tanto Y llora el corazón por ti Música Música La nostalgia me grita, vuelve ya Pues mis ansias de amarte estallarán En mi mente se anida la ilusión De volver a tu lado mi amor Pues yo no sé vivir sin ti Hasta la primavera es triste y gris De veras yo no sé vivir Mi alma te extraña tanto Y llora el corazón por ti Y llora el corazón por ti